La Concesionaria Ruta del Sol, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y los grupos culturales realizaron una reunión de seguimiento al programa de Movilidad Segura con el fin de conocer el proceso que se lleva a cabo con las campañas que se desarrollan a lo largo de los 610 kilómetros de oportunidades. La intención inicial era revisar cuál ha sido la metodología y el desarrollo de las campañas que hemos tenido desde principio de año con el propósito de verificar cuál ha sido nuestro impacto en el desarrollo de estas campañas de prevención vial. En esta reunión se definieron nuevas estrategias que permitirán mejorar las campañas de movilidad segura durante el segundo semestre de 2015. Por esta razón, esta reunión tenía como propósito fundamental definir las acciones por medio de las cuales vamos a continuar trabajando en este segundo semestre del año de compañía con la Dirección de Tránsito y Transporte y en compañía con los inspectores viales. Debido al éxito que ha tenido el programa de movilidad segura al finalizar esta reunión, se determinó continuar desarrollando las campañas Aléjate de los malos comportamientos en la vía, Motoman y Vaya a la Fija. Asimismo, vamos a continuar desarrollando la campaña Aléjate de los malos comportamientos en la vía para nuestros usuarios que transitan sobre la ruta del Sol Sector 2. Asimismo, nuestra campaña Motoman dirigida para los motociclistas y nuestra campaña Vaya a la Fija definida para nuestros peatones. Fortalecer la cultura ciudadana para el uso seguro y cómodo del corredor vial es el objetivo de las campañas dirigidas a conductores, peatones y motociclistas que transitan por la ruta del Sol Sector 2.